Saludos, bienvenidos a lección 11, el espíritu de profecía. Pregunta número 1. ¿A quiénes revela Dios su secreto? Ciertamente, el Señor Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. Amós, capítulo 3, el verso 7. Respuesta a los profetas. Pregunta número 2. ¿Qué título se le da al hombre que tiene el don de profecía? He aquí, yo os envío al profeta, es decir, hombre, Elías, antes que venga el día del Señor. Día grande y terrible. Malaquías, capítulo 4, el verso 5. Respuesta. Profeta. Número 3. ¿Qué título se le da a la mujer que tiene el don de profecía? Y María, es decir, mujer, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Éxodo, capítulo 15, el verso 20, antiguo testamento. También estaba allí la profetisa, Ana, es decir, mujer, hija de Fanuel, de la tribu de Hacer. Ella era de edad avanzada, pues había vivido con su marido siete años desde su matrimonio. Lucas, capítulo 2, el verso 36, en el Nuevo Testamento. Respuesta. Respuesta. Profetisa. Pregunta número 4. ¿Cómo se comunica Dios con el profeta o profetisa? Él dijo, oíd ahora mis palabras, si entre vosotros hay profeta, yo, el Señor, me manifestaré a él en visión. Hablaré con él en sueños. Números. Capítulo 12, el verso 6. Respuesta. En visión y sueños. Pregunta número 5. ¿Qué designó Dios en la iglesia en segundo lugar? Y en la iglesia Dios ha designado, primeramente, apóstoles. En segundo lugar, profetas. En tercer lugar, maestros. Luego, milagros. Después, dones de sanidad. Ayudas. Administraciones. Diversas clases de lenguas. Primera de Corintios, capítulo 12, el verso 28. Respuesta. Profetas. Pregunta número 6. ¿Cuál es la segunda característica de la verdadera iglesia? Entonces, el dragón, es decir, Satanás, se enfureció contra la mujer, es decir, la iglesia, y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los que, número 1, guardan los mandamientos de Dios y, número 2, tienen el testimonio de Jesús. Apocalipsis, capítulo 12, el verso 17. Respuesta. Respuesta. Tiene el testimonio de Jesús. Pregunta número 7. ¿Qué es el testimonio de Jesús? Y yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, que no lo hagas. Yo soy siervo contigo y con tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Apocalipsis, capítulo 19, el verso 10. Respuesta. Es el espíritu de profecía. Características de un verdadero profeta y profetiza. Número 1. Habla de acuerdo a la Biblia. A la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay para ellos amanecer. Isaías, capítulo 8, el verso 20. La ley en este texto es la Santa Biblia. Este libro, es decir, la Biblia de la ley, nunca se apartará de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El verdadero profeta y profetiza su enseñanza debe de estar de acuerdo con las enseñanzas de los demás profetas de la Santa Biblia. Si se levanta en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anuncia una señal o un prodigio y la señal o el prodigio se cumple acerca del cual él te había hablado diciendo Vamos en pos de otros dioses a los cuales no has conocido y sirvamosles. No darás oído a las palabras de ese profeta o de ese soñador de sueños porque el Señor, tu Dios, te está probando para ver si amas al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma. Deuteronomio, capítulo 13, del verso 1 al 3. Jeremías Capítulo 44, el verso 4 Número 3 Reconoce que Jesucristo ha venido en carne. Amados, no creáis a todo espíritu, es decir, a toda persona, sino probad los espíritus a las personas para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conocéis el espíritu de Dios, todo espíritu, es decir, toda persona que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Primera de Juan, capítulo 4, del verso 1 al 2. Número 4 Número 4 Deuteronomio, capítulo 18, el verso 22. Si un profeta profetiza paz cuando la palabra del profeta se cumple, entonces ese profeta será conocido como el que el Señor en verdad ha enviado. Jeremías, capítulo 28, el verso 9. Profetiza, mujer con el don de profecía en el Antiguo Testamento. Número 1, María profetiza. Y María, mujer, la profetiza, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Éxodo, capítulo 15, el verso 20. Número 2 Débora, mujer, profetiza, mujer de Lapidot, juzgaba a Israel en aquel tiempo. Jueces, capítulo 4, el verso 4. Número 3 Ulda, profetiza. Entonces, el sacerdote Elías y Aikam, Akbor, Zafán y Asaías fueron a la profetiza Ulda. Mujer de Salúm, hijo de Tikba, hijo de Ar-Az, encargado del vestuario. Ella habitaba en Jerusalén, en el segundo sector. Y hablaron con ella. Segunda de Reyes, capítulo 22, el verso 14. Número 4 Noa Díaz, profetiza. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Zambalat, conforme a estas obras suyas, también de la profetiza Noa Díaz, mujer, y de los demás profetas que estaban atemorizándome. Neemías, capítulo 6, el verso 14. En el Nuevo Testamento, número 5, Ana, profetiza. También estaba allí la profetiza, Ana, mujer, hija de Fanuel, de la tribu de Acer. Ella era de edad avanzada, pues había vivido con su marido siete años desde su matrimonio. Lucas, capítulo 2, el verso 36. Número 6 Las cuatro hijas de Felipe, profetizas. Al día siguiente, partimos y llegamos a Cesarea. Y entrando en la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los siete, nos quedamos con él. Y este tenía cuatro hijas vírgenes que profetizaban. Hechos, capítulo 21, del verso 8 al 9. Hija 1, profetiza. Hija 2, profetiza. Hija 3, profetiza. Hija 4, profetiza. Número 7 Elena G. de White, profetiza. Cumple las características de una verdadera profetiza. Número 1 Habló de acuerdo a la Biblia. Isaías 8, 20 La hermana Elena G. de White, en su libro, El conflicto de los siglos, declaró. Pero Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas. El conflicto de los siglos, página 653. Número 2 Está en contra de las abominaciones. Jeremías, capítulo 44, verso 4. La hermana Elena G. de White, en su libro, Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, declaró en contra de las abominaciones. En el tiempo en que son mayores el peligro y la depresión de la iglesia. El pequeño grupo que se mantiene en la luz estará suspirando y clamando por las abominaciones, es decir, pecados que se cometen en la tierra. Pero sus oraciones ascenderán más especialmente en favor de la iglesia, porque sus miembros están obrando a la manera del mundo. Testimonios para la iglesia, el tomo 5, en la página 195. Número 3 Reconoció que Jesucristo ha venido en carne. Primera de Juan, capítulo 4, verso 1 al 2. La hermana Elena G. de White, en su libro, El deseado de todas las gentes, declaró. Si los discípulos creyesen en esta relación vital entre el Padre y el Hijo, su fe no los abandonaría cuando vieran los sufrimientos y la muerte de Cristo para salvar a un mundo que perecía. Cristo estaba tratando de conducirlos de su poca fe a la experiencia que podían recibir si realmente comprendían lo que era Cristo, Dios en carne humana. El deseado de todas las gentes, página 619. Número 4 Lo que dijo, se cumple. Jeremías, capítulo 28, verso 9. La hermana Elena G. de White, profetizó eventos futuros que se cumplieron y se están cumpliendo. Profecía para San Francisco, California. Profetizó que caerían los juicios de Dios sobre la ciudad de San Francisco, California, en Estados Unidos. Puede leerse este pronóstico en su libro, Eventos de los últimos días. San Francisco y Oakland están llegando a ser como Sodoma y Gomorra, y el Señor las visitará. De aquí a no mucho tiempo, sufrirán bajo sus juicios. Manuscrito 30903, evento de los últimos días, página 117. El 18 de abril de 1906, el trágico terremoto y el fuego que devastó esa ciudad loca con placeres de homosexuales y lesbianas, dio cumplimiento a su profecía. Profecía de la destrucción de las torres gemelas. El evento reciente que consternó a todo el mundo fue la destrucción de las torres gemelas en Nueva York, Estados Unidos. El martes 11 de septiembre de 2001 se cumplió. La profetiza Elena G. de Juan profetizó en 1909 dicha destrucción y aproximadamente 92 años después se cumplió. Puede leerse la predicción en su libro, Eventos de los últimos días. Estando en Nueva York, en cierta ocasión, se me hizo contemplar una noche los edificios que piso tras piso se elevaban hacia el cielo. Esos inmuebles que eran la gloria de sus propietarios y constructores eran garantizados incombustibles. La siguiente escena que pasó delante de mí fue una alarma de incendio. Los hombres miraban a esos altos edificios reputados incombustibles y decían, Están perfectamente seguros, pero estos edificios fueron consumidos como la pez, es decir, la brea. Las bombas contra incendio no pudieron impedir su destrucción. Los bomberos no podían hacer funcionar sus máquinas. Esto está escrito en Eventos de los últimos días, página 116. Tal como se profetizó, así se cumplió. Si un profeta profetiza paz cuando la palabra del profeta se cumple, entonces ese profeta será conocido como el que el Señor en verdad ha enviado. Jeremías capítulo 28, el verso 9. Por lo tanto, la hermana Elena G. de White es una verdadera profetiza de Dios en la iglesia adventista del séptimo día. Cuestionario, lección 11. Pregunta número 1. ¿Cómo le llama la Biblia a una mujer con el don de profecía? Respuesta, profetiza. Pregunta número 2. ¿Qué es el testimonio de Jesús? Respuesta, es el espíritu de profecía. Pregunta número 3. ¿Qué característica de un verdadero profeta le gustó más a usted? Respuesta, lo que dijo se cumple. Pregunta número 4. ¿En qué año Elena G. de White profetizó la destrucción de las torres gemelas? Respuesta, en 1909. Pregunta número 5. ¿Cómo se llama a la profetiza de la iglesia adventista del séptimo día? Respuesta, Elena G. de White. Y esto ha sido nuestra masterclass. Como alumno, escribe tu nombre y apellido en los comentarios. El maestro bíblico, tu servidor. El pastor Enoch Martín. Puedes escribirlo también. Tu calificación. Si has comprendido la lección, tienes 100 puntos. Y si no, regresa este video, míralo nuevamente hasta que lo comprendas. Y tendrás 100 puntos. Escribe 100 puntos. Y la fecha en que has visto esta lección. Lo puedes escribir para que quede el récord. Muchas gracias y que el cielo te bendiga poderosamente. Recuerda, cada adventista, un misionero. Nos vemos en la cumbre del monte Sion. Hasta la próxima. Ya saben, estoy para entrenarlos y apoyarlos. La agencia misionera aquí en Guatemala está ofreciéndoles tres cursos intensivos. El primero, el testimonio de Jesús, que consta de 22 lecciones como temas de los 144 mil, el juicio de los vivos, en la serie de las resurrecciones. ¿Sabía usted que habrá una resurrección especial de adventistas del séptimo día? El tema del reino premilenario, etcétera, etcétera. Con pura Biblia. 22 lecciones, el primer curso. El segundo curso es Daniel, el perfecto arte profético. Donde explico capítulo por capítulo del libro de Daniel, que consta de 12 capítulos. Nivel avanzado, ya con Biblia y espíritu de profecía. El tercer curso es Apocalipsis, el perfecto arte profético. Donde explicamos capítulo por capítulo de los 22 que consta el último libro de la Biblia, donde se encuentran todos los libros de las santas escrituras. Muy importante porque al final también les proporcionamos una serie de cuadros proféticos para su mejor comprensión. ¿Cómo lo puede obtener y solicitar? A nuestro número de WhatsApp, el signo más 502-42-29-77-86. Llámenos, identifíquese y con mucho gusto le enviaremos estos cursos para entrenarlo y darle un super 100. Recuerda, no es vendido, es gratis. Si aún no te has suscrito en nuestro canal del Pastor Enoch Martín, suscríbete, dale clic en el botón rojo donde dice suscribirse y también clic a la campanita donde dice todas para que te lleguen todas las notificaciones cada vez que tu servidor suba video nuevo y así estarás actualizado. Muchas gracias.